Hay una mesa de diálogo que empezó la semana anterior y por el cual se han ido destrabando algunas cuestiones mínimas, pero que se han ido destrabando, como permitirle al anestesista que venga a atender al hospital de Huincarrenancó, permitir el ingreso de las personas con urgencia y los casos necesarios. Bueno, se va destrabando, han fijado un protocolo y tengo entendido que todas las semanas se estarían reuniendo día Zoom para ir avanzando en esto. Así que bueno, esperando que vaya progresivamente mejorando. ¿Cuál es su punto de vista de acuerdo a lo que ya ha ocurrido, más allá de que ahora parece ser que hay un punto de diálogo? ¿Usted cree que ha sido muy extremo en cuanto a no permitir diversas actividades, como por ejemplo lo que ocurrió con una parturienta y además también con lo que ocurrió con esta persona que después falleció? Tal cual, sí. Para mí ha sido extremo, de extrema la medida, ha sido una medida que no ha sido pensada, no hay criterios de razonabilidad. No nos olvidemos que esta zona aquí es una zona totalmente integrada desde el punto de vista sanitario, pero más allá de lo sanitario hay una integración cultural, que también es comercial, es laboral, es afectiva. Hay una integración en la vida y también en lo sanitario. Y cuando uno toma medidas en razón del COVID-19 y esas medidas se transforman en un emprendimiento en el que la gente accede a la salud, obviamente que se termine imponiendo ese refrán que dice, lamentablemente, el remedio fue peor que la enfermedad. Exactamente. Entonces, no podemos caer en esa falta de sensatez, de madurez, y tampoco decir, mire, es un problema de los cordobeses, nosotros somos una región acá. Hay una cuestión que es un límite, que es solamente administrativo, pero no le podemos hacer entender a la gente que unos son pampeanos y otros son cordobeses y vivimos en el límite, porque por sobre la denominación de pampeanos o cordobeses está la denominación de que somos todos argentinos, no somos dos países distintos. Somos un solo país integrado en una región, en una baja región que tiene de protagonista dos provincias, pero somos argentinos. Entonces, eso es decir, mire, eso es un problema de ustedes y los cordobeses. Me parece que es muy infantil. Yo creo que un menito de jardín se da cuenta de lo que estoy hablando, ¿no? Es como si el día de mañana los cordobeses le dicen, mire, no vamos a permitir más acá en la Facultad de Medicina estudiantes de la Pampa, vamos solamente... Es una locura. Claro, claro. Es chiquilín esto, no resiste análisis. Yo creo que en los tiempos que corren, si no se dan cuenta de esto, entonces no se dan cuenta de las provincias que están gobernando. Esa es la realidad, ¿no? Hay que tener una visión. Después los escuchan, hablan de federalismo. Después hablan de... No quieren explicar lo que era el federalismo. Bueno, muchachos, tienen que volver a la escuela, ¿no? Porque si no entienden esto, no entienden lo mínimo, ¿no? Silvio, a mí me tocó hace ya algunos años estar cubriendo allí en Huincarrenanco, bueno, cuando el ministro de Salud en aquel momento, Oscar González, cuando se provincializó el hospital de Huincarrenanco. Después de tanto tiempo, hoy estoy viendo que vecinos juntan firmas para que el hospital de Huincar sea equipado para todo tipo de atención. ¿Qué hay de Villa Udobro al respecto? Bueno, yo comparto esa iniciativa. Yo la comparto, me parece... Uno sueña con eso, con que nuestro hospital regional cada vez tenga mayor patología y cada vez crezca mayor el servicio en materia de salud. Sería lo ideal. Hoy por hoy, yo creo que tenemos que reflotar una zona que funcionaba de manera perfectamente integrada y que es esto que estoy diciendo, ¿no? En la Clínica Santa Rélico funciona la Clínica Santa 37, que recibe el poder hoy, el PAMI, y también recibe a la ACROS. En algún momento no se podía firmar, porque eran dos provincias distintas. Después los funcionarios se les abrió la mente y entendieron que esto es Argentina, no es La Pampa ni Córdoba. Se dieron cuenta que estaban en la Argentina. Entonces, dijeron, bueno, vamos a firmar un convenio que yo lo venía pidiendo ya por notas. Tengo notas escritas presentadas. El primer año no fui intendente. Hace por el 2012, estaba haciendo gestiones para que la Santa Terecita entendiera el ACROS. ¿Por qué? Porque el hospital nuestro no estaba en condiciones, ni lo está tampoco. Entonces, bueno, se dieron cuenta que estaban en la Argentina y procedieron a la firma con el ACROS, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, reflotemos esto, reflotemos esta información para que nuestra gente no se quede sin salud. Y concomitantemente, al mismo tiempo, va haciendo gestiones para que la provincia de Córdoba también haga las inversiones que hacen falta en materia de salud en nuestro hospital regional. No estaría de más. Está muy bueno. Bueno, por ahí, escucho argumentos, ¿no? Que son pocos habitantes, que esto, que lo otro. Cosa que es cierto. Bueno, también lo que tendrían que reparar, también, en todo lo que produce el Departamento General Roca. En lo que va de acá para allá de impuestos, lo que va de acá para allá de producción. De los 26 departamentos que tiene Córdoba, este es el que mayor carne produce, el que mayor soja produce. Con respecto a maíz, si no es primero o segundo, está perdiendo el primer puesto. Entonces, hay que ver todo lo que aquí también se produce para la provincia de Córdoba. no tiene que analizar esto de manera parcializada. Hay que analizarlo en un contexto general, ¿no? Y decir, bueno, si bien es importante que hagan puente, que pongamos dinero donde mayor grupo de electores hay, también fijémonos en lo que nos manda el Departamento de Roca. No estaría de más si las autoridades hagan un análisis de este tipo, ¿no? Y que algunas veces pueden, de en serio, pero de en serio, del sur de Córdoba. Yo creo que es lo que tendría que pasar, ¿no? Y además, integrar en una zona mayor, porque a ver, si estamos acá en un carranco, ¿por qué no podemos integrar también a los vecinos y hermanos de la localidad de Maquén y toda la zona? Maquén también le quedaría, a toda esta zona le quedaría muy bienvenida para nuestro hospital también, ¿no? Sí, además se integra a una zona como es Jovita, lo que es la zona por ahí del Campillo mismo. Hay muchas localidades que en vez de hacer tantos kilómetros para una atención compleja en Río Cuarto, lo pueden hacer en un hospital como es de Huincarrenanco siempre y cuando tenga todo complejo, ¿no? Y se descomprimiría la situación. Hoy vemos, hoy vemos, Roque, que el hospital de Río Cuarto está saturado, por eso hoy nosotros ante el urgencio tenemos que estar derivando a la gulaja. Y la gulaja, la verdad, no sabemos hasta cuándo cómo puede derivar a la gulaja. Entonces sería bueno también tener un hospital de referencia importante con aparatología, prestando servicios complejos en materia sanitaria, con mayor complejidad, y que venga toda la zona, ¿eh? Entonces con eso le daríamos un respiro al hospital regional de Río Cuarto. Yo creo que ha fracasado acá el modelo de poner plata en las grandes ciudades. Hay que empezar a descentralizar. Así como la provincia de Córdoba descentraliza todo. A ver, te dice, bueno, mirá, de las escuelas ocúpense los intendentes y le mandamos el FOMER. Nos mandan una partida para que nosotros atendamos las escuelas. Y después te dicen, mire, de los jóvenes policiales y de los edificios policiales, vamos a creer el FOMER. Entonces desantralizan lo tienen ustedes. Y en un momento lo que yo me decía, en un momento, hágase cargo del Pai, con mucho intento que se hacen cargo del Pai, con el a mí, como me daba pérdida, lo devolví. ¿No es cierto? Porque me daba pérdida en realidad. Pero bueno, si nos entramos a hablar y me dicen, mirá, te incremento las partidas. Y bueno, perfecto, nos hacemos cargo del Pai, con el Pai. Bueno, de la misma manera, tiene que descentralizar, a ver, pero en serio, producir una descentralización en serio, en materia sanitaria. Si bueno, descentralizamos, no podemos descomprimir acá a Río Cuarto, no puede ser que todo el mundo vea. Bueno, tenemos un hospital regional de Huibra Renaco, dos temores, de la paratología, y que vi, y cuña Maquena, que todos de ahí paraban, vengan al hospital de Huibra Renaco, ¿por qué no puede ser eso? O a todos los hospitales en Maquena, entonces que nosotros no es lo mismo recorrer 100 kilómetros que correr 220. Exactamente, sí. Silvio, por último, ¿cómo está su localidad hoy en cuanto a la cantidad de personas infectadas con COVID-19? Bueno, nosotros tenemos 13 casos aquí, activos, estamos esperando en el día de hoy, 9 hisopados más. Lo bueno de esos 13 activos que tenemos, que teníamos 7 en un primer momento, y después se incrementaron 6, que son personas convivientes con casos positivos, que ya hacía más de una semana que estaban aislados, por diferentes motivos, estaban aislados, es decir, yo creo que ese brote lo hemos, me parece a mí, que estamos bien, lo hemos controlado, porque debido al aislamiento nos aseguramos que los que hoy son positivos durante una semana no estuviesen contagiando, ¿no? Claro. Entonces, lo habíamos aislado por otros motivos, y de esa manera yo creo que estaría controlado, pero usted va a comer esto, este virus, es muy difícil y por más que uno tome las medidas siempre lo corre de atrás, ¿no? Siempre lo corre de atrás, la ciencia médica lo está corriendo de atrás porque todos los días hay de algo nuevo y todos los días se cambia, antes se decía que lo arrujo no es importante y ahora te recomiendan dar algo más a ver, y en un momento se hizo un estudio diciendo que los que los asintomáticos no contagiaban, ahora se comprobó que contagian, después, respecto de la durabilidad del virus, hay distintas teorías, entonces yo le digo la ciencia médica lo está corriendo de atrás, imagínese nosotros los intendentes, ¿no? Exactamente. Así que bueno, haciendo todo el trabajo que tenemos que hacer, tratando de controlar esto y que no se lo vaya de las manos.